Estamos en buen encuentro científico sobre meteorología a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, cuyo presidente es el doctor Guillermo Baigorria y que esta tarde ha tenido la gentileza de organizarnos una exposición de las investigaciones que hace esta importantísima institución, sobre todo en estos momentos en que hay cambio de temperaturas drástico, un poquito incomprensible para nosotros los físicos nucleares. En Francia han pasado de 40 grados en una semana a 20 grados, variaciones abruptas que podrían convertirse también aquí en el Perú, un poco a la inversa, ir a temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud de los peruanos, por eso es que hay que estar prevenidos, tomar las precauciones y también por eso es que agradecemos al doctor Guillermo Baigorria por esta posibilidad de enterarnos un poco cómo avanzan las investigaciones en este campo. Bienvenido doctor Guillermo Baigorria y el campo es suyo. Muy buenas tardes señor ministro, doctor Modesto Montoya, muchísimas gracias realmente por la invitación del día de hoy, estamos muy contentos realmente de participar y mostrarles lo que estamos haciendo en el Cenami y bueno estoy un poco en representación pues de la viceministra Elizabeth Silvestre, quien entiendo está de viaje muy urgente tratando de solucionar problemas profundos en la realidad de nuestro país, entonces voy a tomar la sesión de este evento y vamos a comenzar, hemos nominado el nombre de este evento, impacto de las heladas y friajes en el Perú. Entonces la primera parte yo voy a comenzar con unas palabras de introducción, que es justamente lo que usted comentaba señor ministro, el frío en este momento, las bajas temperaturas, los friajes están afectando de manera muy fuerte en nuestro país, ya están desencadenando muchos problemas de salud y justamente la semana pasada, el día jueves, presentamos un informe a la PCM y a Endesi denominado análisis del comportamiento de las temperaturas extremas del aire, este jueves 23 y se hizo un análisis que vamos a parcialmente presentar aquí en este evento y una de las recomendaciones más importantes a las que llegamos ese día jueves era de que en base a toda la información contenida que habíamos desarrollado en ese informe, realmente recomendábamos, el tsunami recomendaba el desarrollo de acciones por parte de las autoridades correspondientes en previsión a la ocurrencia de estos eventos asociados a bajas temperaturas y bueno, dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desarrollo. Entonces nuestro punto es que ya realmente hemos llegado a un punto crítico en el cual es necesario tomar unas decisiones para proteger a nuestra población. Entonces, en primer punto justamente de este análisis que presentamos, queremos ver la parte meteorológica, ¿no? Que es lo que está sucediendo actualmente estos días y en los próximos siguientes días porque tenemos algunas alertas activas en este momento, ¿no? Una para friajes y otra para bajas temperaturas. Vamos a ver una proyección climática estacional para los próximos tres meses. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que se están dando estas bajas temperaturas, estos eventos, no? ¿Y qué es lo que estamos esperando que está viniendo en las próximas semanas o meses? Y después un poco un análisis que también es bastante científico sobre los impactos de estos friajes en agricultura, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Entonces, me gustaría, en primer lugar, presentar a la subdirectora de predicción meteorológica, ¿no? A la ingeniera Grinia, ¿no? La cual nos va a presentar, perdón, Gabriela Rosas, quien nos va a presentar la vigilancia meteorológica de eventos de bajas temperaturas, ¿no? Entonces, Gabriela, por favor. Muy buenas tardes, señor ministro, Maestra Montoya, señora viceministra, doctora Elizabeth Silvestre, doctor Baigorria. Muchísimas gracias a todos los colegas. Bien, voy a presentar de manera resumida el contexto meteorológico sobre estos eventos de bajas temperaturas. Como parte de nuestras actividades operativas, realizamos justamente la vigilancia en esta temporada sobre eventos de heladas y viajes. Quizás me detengo unos minutitos aquí para poner en contexto sobre los conceptos de estos eventos. En relación al tema de las heladas, nos referimos justamente a aquellos eventos que se presentan en las zonas altoandinas, en relación justamente a eventos en los cuales la temperatura mínima puede caer a cero, por debajo de cero grados. Tenemos ciertamente la ocurrencia de estos fenómenos heladas asociados justamente con mayor recurrencia en esta época del año, entrando justamente a los meses de junio, julio, agosto, en los cuales estos eventos se pueden generar o presentar, digamos, en la mayor parte del mes. En zonas altoandinas, por encima de los 4.000 metros, incluso pueden llegar a temperaturas por debajo de los 20 grados, como ahora vamos a mostrar. También asociado a ello, quizás poner en contexto que estos eventos están muy ligados a la ausencia de la cobertura nubosa, justamente en esta época del año, que es la época seca, la ausencia de nubes permite la pérdida rápida de calor que se adquiere justamente en el periodo diurno y hace que las temperaturas o los termómetros desciendan significativamente. El otro concepto en relación a ello son los friajes. Este evento está más asociado a lo que ocurre en la zona oriental de nuestro país y se refiere a la incursión de aire frío que viene de las masas polares que vienen justamente de la parte sur del continente y que apoyados por una circulación y de forma tal que se generan unos patrones de circulación en niveles bajos, permite que esta masa de aire frío vaya avanzando en el continente y alcanzando justamente nuestra zona oriental, provocando caídas importantes de temperatura. Algo importante es que por delante o antes justamente de la entrada de este aire frío está presente cobertura nubosa, formación de tormentas, lluvias importantes y vientos intensos, pero inmediatamente después justamente llega toda esta masa de aire frío que se posiciona sobre la parte oriental y que muchas veces apoyados con vientos muy intensos o la circulación permanente puede hacer incluso que llegue hasta la zona central e incluso la zona norte oriental de nuestro país. Se ha sabido de eventos que incluso han traspasado fronteras y han permitido también caídas importantes en nuestros países vecinos. El otro evento también asociado, bueno, se asocia mucho a los eventos de bajas temperaturas son los denominados nevadas, la producción de nieve justamente en las zonas por encima de los 4.000 metros de altura, pero que dependiendo de su intensidad pueden incluso coberturar por cotas por debajo de estos niveles. Ahora, la ocurrencia de las nevadas es durante todo el año, pero ciertamente en esta época puede tener mayor incidencia, no es más frecuente justamente porque no hay mucha humedad en el ambiente, pero cuando se dan pueden ser, también sí, puede generar también situaciones críticas en las zonas altandinas de nuestro país. Bueno, paso a describir un poco lo que se ha presentado en estos días. Aquí yo muestro unas imágenes satelitales en diferentes canales que actualmente trabajamos con el satélite meteorológico GOES-16. En la primera imagen a la izquierda les muestro un poco la presencia justamente de la humedad que existe sobre nuestro territorio. Todo lo que se ve en colores naranjas a rojos nos muestran las zonas de ausencia o mejor dicho de humedad más disminuida, ¿no? Las zonas más secas, digamos, que están predominando sobre nuestro territorio. Esta es una imagen del día 13 de junio, que es cuando, digamos, se ha situado una confluencia de varios de nuestros avisos. Nosotros generamos justamente para esas épocas avisos sobre descenso de temperaturas en costa, descenso de temperaturas en las zonas altandinas o mejor dicho de las heladas y el noveno friaje que estaba también en ese momento en desarrollo. Esta coincidencia de alguna manera se evidenció luego con las imágenes que voy a mostrarles. En la parte derecha se puede ver ya una imagen visible, que es un poco la fotografía de lo que en ese momento se estaba dando sobre nuestro territorio. Ya pueden ver que en la zona, por ejemplo, oriental, el ingreso del friaje estaba dejando justamente un espacio limpio de nubes. En las zonas altandinas también las partes blancas que se pueden visualizar son justamente nubosidad escasa. Y en la parte de costa todavía teníamos presencia de cobertura nubosa y vamos a ver qué fue lo que sucedió justamente días después. El 13 de junio nosotros ya habíamos registrado a nivel nacional en el monitoreo que hacemos diariamente nueve regiones que catalogaron noches extremadamente frías. Es decir, esto se refiere al 1%, digamos, del percentil, el 1% percentil de los datos que nosotros registramos en los cuales llega el umbral, digamos, del nivel más bajo. Serían, digamos, los valores más extremos que se alcanzaron en esa fecha. En el mapa de abajo podemos ver un poco la distribución de los datos que se registraron en esa época y Sipa son nueve regiones. Vamos al día 15 de junio, perdón, ahí debe decir 15 de junio. La imagen de la derecha muestra nuevamente la incidencia de una zona bastante seca sobre gran parte de nuestro territorio y como van a ver justamente en la siguiente imagen de la derecha, ya la fotografía nos muestra casi la cobertura nubosa totalmente disminuida e incluso en la zona costera van a notar también ausencia de cobertura nubosa. Y eso justamente provocó caídas importantes en horas de la noche en las temperaturas mínimas en nuestro territorio. De hecho, ese día, bueno, acá muestro algunos de esos datos importantes de descensos en lo que corresponde, por ejemplo, a la sierra, donde se intensificó también más aún las heladas y en total tuvimos casi 16 regiones con localidades que presentaron temperaturas extremadamente, o mejor dicho, noches extremadamente frías, es decir, el percentil 1 en el cual los registros alcanzaron justamente un umbral extremadamente bajo para gran parte del territorio, ¿no? Y les decía justamente que en ese periodo construyeron tres avisos en conjunto. El descenso en costa fue significativo. Nosotros registramos, para comentarles, en el caso de Lima Metropolitana, en La Molina, 8.4 grados de temperatura, que es uno de los registros récord que hemos tenido ya en los últimos 30 años, me parece. Y en el caso de la sierra, en la Sierra Sur, por ejemplo, presentó temperaturas de hasta 21 grados bajo cero. Más o menos estuvieron oscilando entre 15 a 21 grados en las zonas altoandinas, por encima de los 3.800, y en selva también tuvimos un récord importante, alrededor de 10 grados de temperatura en Puerto Maldonado, tanto en el registro de nuestra estación Cenami, también como en la estación que existe de Corpa, que en el aeropuerto también registró alrededor de entre 9.5 y 9.6 grados la temperatura baja de ese día. Esto es un poco el resumen y el pantallazo del monitoreo que hacemos a diario, con la identificación justamente de estos valores extremos a nivel de todo el territorio. En los colores rojos quizás están justamente esos valores más altos, o mejor dicho, más extremadamente más bajos que se presentaron, y podemos notar que casi toda la temporada, a partir de mediados de junio, y hasta más o menos esta fecha se han estado justamente presentando estos valores extremos, tanto en sierra, en algunas partes de costa y en selva, bueno, principalmente en costa y en silva, ¿no? Estos son justamente algunos de esos valores, pueden notar ahí los extremos que se presentaron, tanto en sierra, en costa, en sierra norte, incluso nosotros tuvimos también algunos registros, solo en algún caso hemos llegado a valores por debajo de cero, en la casa de Graja Porcón, y los demás días han estado alrededor de cero a uno, a un grado, un grado Celsius. En Sierra Centro también se presentaron efectivamente algunos récords, hemos tenido en la Albe, por ejemplo, en Junín, menos 11.2 grados de temperatura más baja, Chua Palca, menos 21.6 el 11 de junio, y en Costa Central también les comentaba 8.4, bueno, tres días consecutivos en los cuales la temperatura justamente ha estado oscilando en esos valores. Bueno, en términos generales, quizás comentarles que la predominancia de vientos del oeste que han estado justamente dándose en las zonas altas de la atmósfera, estamos hablando de 200 hectopascales, esto significa por encima de los 10 milímetros de altitud, en los cuales ha habido una predominancia efectivamente de vientos en dirección del oeste al este, esto lo que hace es traer aire bastante seco, apoyar, digamos, facilitar la entrada de aire bastante frío y seco en nuestro territorio, y de alguna manera eso también tiene incidencia en la poca presencia de cobertura y sobre todo humedad, que en esta época del año precisamente hace que sea más sensible la caída de temperatura en las zonas de nuestro país, y que sea asociado también a las caídas de temperaturas en la zona costera. Nosotros hemos tenido ciertamente, en esa época, les comentaba, hasta 8.4 en los distritos que están hacia el este, más o menos han estado oscilando esos valores, y justamente porque en horas de la madrugada, en la noche y madrugada, hemos tenido cielos totalmente despejados, recordarán justamente este evento de la luna llena que se presentó en todo su esplendor, y ha sido posible verlo en muchas ciudades de la costa, ha sido justamente porque hemos estado con cielos absolutamente despejados. Bueno, en relación justamente a estos últimos dos meses, se han emitido varios avisos, tenemos creo que alrededor de 13 avisos vinculados a las bajas temperaturas, ya sea por descensos en costa, ya sea por presencia de heladas, y en algunos casos por los friajes, como el noveno friaje que se presentó y que fue bastante intenso. En relación a los avisos actuales, nosotros tenemos en estos momentos vigentes tres avisos, el de descenso de temperatura nocturna en la sierra se emitió justamente el jueves y va a entrar en vigencia el día de mañana, esto nuevamente es un periodo de heladas bastante importantes que se van a dar en la sierra, y estamos alcanzando incluso Sierra Norte, así que eso sí es un tema de mucho cuidado, incluso se está evaluando actualmente la posible extensión. Si bien el aviso se ha dado para el 27, 28, 29, hay una alta probabilidad de que esto se extienda, incluso más allá del 29, nosotros estamos actualmente justamente en esa vigilancia. Los otros dos avisos es uno sobre viento en la costa, que inicia el día de mañana, es hasta el 28, y tenemos también incremento de viento en sierra centro y sur, que también está presentándose solamente hasta el día de hoy, ya hoy día termina justamente este aviso. Y bueno, aquí se muestran un poco las áreas en las cuales vamos a tener incidencia con cada uno de estos avisos, el incremento de viento en sierra sur, que ya termina, el descenso de temperatura nocturna en sierra, como les mencionaba Barca, incluso la sierra norte está empezando el día de mañana, y el incremento de viento en costa. Sobre, bueno, actualmente tenemos también el tema del undécimo friaje, en este caso este friaje no es como el noveno, que fue bastante intenso, esto se está presentando con una menor intensidad, y está, digamos, dándose desde el día de ayer, hoy, y hasta el lunes 27 todavía tenemos incidencia, los descensos han sido de, digamos, 3 a 2 grados, más o menos en estos últimos, el día de hoy, por ejemplo, creo que no ha sido hasta 2 grados, el descenso de temperaturas no ha sido muy fuerte, pero ciertamente lo estamos monitoreando. Y en relación a lo que se viene, les comentaba un poco que posiblemente vamos a extender, digamos, el aviso de heladas en la sierra a partir del 29, también tenemos un nuevo aviso de descenso de temperatura en costa a partir del 29, estamos justamente evaluando ese, sería creo que el quinto aviso en relación a descensos en costa. Y tenemos la posibilidad también de una nota de presa por duodécimo friaje a partir del 29 de junio, y otro que estamos evaluando sobre incremento de viento en costa, pero esto sería ya a partir de julio, ¿no? Es importante, digamos, hacer mención a esto, que es lo que se viene en los próximos días. Bueno, sería todo por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y realmente espero que ustedes hayan disfrutado esta presentación, porque se ve realmente cómo la física atmosférica, la dinámica de las masas de aires secas, húmedas del sureste, bajas temperaturas, etcétera, es lo que han generado estos friajes o bajas temperaturas también tan fuertes, ¿no? Y tan persistentes que han justamente ocasionado. Y lo mismo, las interacciones con el mar frío debido a la niña. Entonces, esa meteorología, como ven ustedes, es un campo muy, muy interesante de la dinámica y el monitoreo constante de las características tanto del océano como del atmósfero. Entonces, ahora hemos visto toda la parte meteorológica, que estamos hablando a corto periodo de tiempo, digamos, siete días, quince días, por eso que nos ha mostrado Gabriela estos avisos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en estos siguientes días? Pero ahora viene el siguiente paso, ¿no? Es la parte climatológica, ¿no? La parte, no solo estamos hablando de cambio climático de aquí a treinta, cincuenta, cien años, sino estamos hablando de un clima estacional. Estamos hablando de qué va a suceder en los próximos mes, tres meses, seis meses, ¿no? Y justamente acá también van a haber otra perspectiva, otro tipo de informaciones que se utilizan para ver estas perspectivas, ¿no? Del clima estacional. No solamente por qué están ocurriendo estas cosas desde una perspectiva mucho más climatológica estacional, sino también ver qué es lo que nos está esperando para los próximos meses. Y justamente nuestra próxima presentación es la ingeniera Grinia Ábalos, que es la subdirectora de la Subdirección de Predicción Climática, ¿no? Y nos va a presentar también una corta presentación sobre el monitoreo y pronóstico climático de las temperaturas del aire a nivel nacional. Entonces, estas dos presentaciones son las que nos han permitido justamente crear las bases para este, informe que les mencionaba para poder alertar y quizás lanzar la posibilidad de un decreto de urgencia por bajas temperaturas. Entonces, Grinia, el piso es todo tuyo. Adelante. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señora viceministra Silvestre. Bien. El monitoreo y vigilancia, en realidad, que hace el tsunami tiene como dos escalas bien marcadas en cuanto a eventos extremos. El corto plazo, que es lo que acaba de presentar la ingeniera Rosas, y el, digamos, mediano plazo, una escala mensual, trimestral, estacional, que es lo que realiza la unidad de climatología. Entonces, si bien es cierto, hay condiciones de corto plazo que generan impactos importantes, pero siempre es necesario hacer el acompañamiento de cómo evolucionan en el tiempo estas anomalías y qué es lo que finalmente podemos esperar en la escala mensual o en la escala trimestral. Esta lámina, lo que quisiéramos mostrar aquí es cómo han evolucionado las temperaturas del aire en las últimas semanas, a nivel nacional. En los paneles superiores tenemos la temperatura máxima, que es la temperatura que se registra después, digamos, del mediodía, como valor máximo. Estamos hablando del ciclo diurno, de la temperatura. Y la temperatura mínima, que generalmente se registra en las primeras horas de la mañana, entre las 5, 6, 7 de la mañana, en algunos casos. Está este comportamiento en los primeros, digamos, las semanas iniciales de mayo, el panel de la izquierda, tuvo comportamientos, en realidad, dentro de su variabilidad normal, con valores incluso algunos por encima de lo esperado. Hacia los primeros 10 días de junio, las temperaturas también presentaban un comportamiento bastante, digamos, cercano a su variabilidad. Sin embargo, ya hacia la parte sur del país veíamos algunos puntos, coloración en azul, indica valores por debajo de lo normal, anomalías negativas. Esta condición se acentuó de manera bastante significativa, y ya lo ha explicado la ingeniera Rosas, debido a que es que a nivel, digamos, en gran parte del territorio nacional, disminuyeron las temperaturas hacia el 11, 15, hasta el 17 de junio, inclusive. Y podemos ver que la zona sur del país, particularmente la Sierra Sur Occidental, la Sierra Sur Oriental, experimentaron descensos importantes de las temperaturas nocturnas. En este contexto, en esta entrada de esas masas de aire frío, es que se, digamos, se registraron los menos 21 grados, bajo cero, en la zona de Puno. En este contexto, en esta semana fría, también se registraron los 8.4, en nuestro punto de referencia, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima. En la siguiente lámina, en la siguiente lámina, vemos solamente de manera gráfica, me gustaría mostrarles cómo es que han evolucionado, o vienen evolucionando, las temperaturas del aire a lo largo de la franja costea. Tenemos en los paneles, nuestros puntos de referencia, desde la parte norte del país, hasta la llarada en Tacna. En la parte superior, las temperaturas máximas, y en la parte inferior, las temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas son las que tienen una respuesta más rápida cuando el mar o se calienta o se enfríe, de manera bastante directa. Entonces, tenemos, ustedes pueden ver hacia el panel inferior, cómo están, digamos, distribuidas estas anomalías de la temperatura superficial del mar. Ya se ha mencionado, estamos en el contexto de un nuevo evento de la niña, hostera en este caso. Las temperaturas superficiales del mar están en el orden de menos uno, menos dos o menos tres, hasta, digamos, por debajo de su valor normal, tres grados por debajo de lo normal, en casos como la parte central del país, de costa central, y eso módula, incide directamente en el comportamiento de las temperaturas. Aquí nosotros podemos ver en este recuadro que he resaltado, cómo han evolucionado las temperaturas, sobre todo las temperaturas mínimas, a lo largo de toda la franja costera. Los valores azules indican anomalías de hasta menos dos grados, comparativamente con el periodo anterior, aquí hacia la izquierda, ¿no? En junio del año pasado, si bien es cierto, el mar estaba frío, sin embargo, no teníamos esta condición tan fría con temperaturas de, digamos, hasta menos tres grados por debajo de lo esperado. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta, precisarlo, porque el usuario finalmente siempre tiene una expectativa respecto a cómo fue el año anterior y qué cosa es lo que esperaría para los próximos meses. En esta lámina, solamente para mostrar cómo han evolucionado las noches frías. Las noches frías es como un índice que nosotros, además de las anomalías, nosotros siempre, es parte de nuestra vigilancia, de nuestro monitoreo, ver qué tan frío o hasta cuánto han descendido estas temperaturas y en los percentiles en qué se ubican, en el percentil 10, en el 5, en el 1. Y aquí mostramos esta secuencia importante que se han presentado, que se acentuaron finalmente y sobre todo hacia la segunda quincena de junio a lo largo de la costa. Lima, digamos, ha presentado en las últimas semanas descensos importantes de la temperatura. Ustedes recordarán el miércoles 15 o el 15 de junio se registró el valor más bajo de lo que va a la temporada, el 8.4 en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene un antecedente importante en el año 67 cuando los termómetros registraron un 7,2 y hasta 11,5 en la zona más, digamos, más central. Lo normal para una ciudad como Lima es valores entre 13, 14 grados como valor mínimo. Sin embargo, en las últimas semanas digamos, se han dado de manera frecuente, más frecuente que el año anterior, valores como 10 grados, 9 grados hasta 8.4 grados. La condición que está modulando este comportamiento de las temperaturas en la franja costera definitivamente es el mar, el mar frío por varias semanas que se ha acentuado en esta última semana por la llegada de una onda Kelvin fría y que ha estado digamos, está terminando de proyectarse hacia la zona costera hacia finales de julio y agosto esperamos más bien una onda Kelvin cálida que amortiguaría un poco el comportamiento de las temperaturas pero principalmente en la costa norte del país. Esta lámina nos presenta digamos, también de manera gráfica en color azul como la frecuencia de noches frías se ha acentuado en la región digamos, en la primera lámina hacia la izquierda vemos junio los primeros 10 días con valores incluso hasta por encima digamos, noches no tan frías sin embargo, después de esa entrada de esa masa de aire frío y seca descendieron de manera significativa. Esto es parte de la variabilidad un típico invierno digamos, ocurre esas entradas de aire frío sin embargo, la condición misma de la línea está haciendo que estas entradas se prolonguen y duren más. Este es finalmente el pronóstico de las temperaturas para los próximos tres meses. En la coloración en azul indica una mayor probabilidad de que las temperaturas estén por debajo de sus valores normales tanto para la temperatura máxima hacia la izquierda como para la temperatura mínima a la derecha. En el caso de la costa central y sur principalmente el escenario que se prevé es temperaturas frías por debajo de los rangos normales pero además respecto a la temperatura mínima estamos hablando de temperaturas nocturnas nuevamente la sierra sur occidental se presenta como una de estas regiones en donde además digamos ya de ser una zona bastante fría la zona más fría del país en el histórico se han registrado hasta 28 grados bajo cero en Chihuapalca en Tacna menos 25 en Mazocruz esta zona es la zona más digamos fría del país reitero es la zona más expuesta a la entrada justamente que explicaba la ingeniera Rosas de esas masas de aire frío secas cierres despejados entonces es nuestra zona incluso predictora de heladas hacia el otro lado a la cordillera en la medida cómo van ingresando y qué características presentes esas masas nosotros hacemos y emitimos nuestros avisos meteorológicos relacionados a las heladas entonces esta región estaría presentando temperaturas también por debajo de el doctor Baygorria indicaba que el último jueves hemos tenido una reunión con PCM para generar finalmente hemos generado un informe técnico con las recomendaciones del caso el insumo importante ha sido el pronóstico probabilístico para las temperaturas nocturnas esta es la zona que estaría más expuesta o mejor dicho la que presenta una mayor probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal para los próximos tres meses pero además estamos hacia el lado de la de la lámina de la derecha este es un escenario climático climatológico en realidad porque estamos trabajando con las temperaturas asociadas al percentil uno que nos indica cuáles son estas regiones incluyendo la región andina y amazónica principalmente en donde las temperaturas digamos mínimas han presentado valores bastante extremos esta es una información importante para el tomador de decisiones que no solamente es el digamos el pronóstico probabilístico que es digamos el primer insumo para hacer las proyecciones y los escenarios de riesgo sino también conocer cómo es el régimen de las temperaturas en estas regiones no definitivamente la selva sol comparativamente con la selva norte es la que está más expuesta a las entradas de estas masas de aire polares que digamos irrumpen y trastocan el comportamiento térmico de esta zona con descensos abruptos importantes de hasta 8 grados en cuestión de horas por ejemplo entonces esta digamos es parte de la información asociado a este informe que hemos emitido el jueves último y además de esta perspectiva probabilística que les presento siempre es importante también y un poco más como ya lo ha mencionado el doctor Ray Gord que relacionado digamos a este factor que estamos modulando principalmente en la zona costera estas bajas temperaturas asociado a digamos a este enfriamiento del mar a la niña es necesario saber si eventos o escenarios similares se han presentado en el histórico y de lo que hemos estado digamos evaluando y revisando los índices operacionales tanto del ICEN como del CONI para el Pacífico Central y del ICEN en el Pacífico Oriental encontramos tres eventos más o menos similares digamos ustedes saben que la niña tanto la niña como el niño no son no tienen patrones idénticos menos patrones atmosféricos idénticos hay patrones macro que sí podemos reconocerlo son las mismas forzantes que finalmente modulan comportamientos ya más locales pero son cada evento es diferente que encontramos en el histórico dos eventos o tres eventos estos tres que ustedes ven aquí son los que presentan un patrón similar el del año 74 después del evento del niño 72 donde hubo impactos importantes en las pesquerías vino un periodo bastante frío que se extendió por tres años ese es el primer evento que hemos evaluado después viene el evento 99 92 2001 después del niño extraordinario del año 97 98 y luego tenemos este evento del 20 21 y si estas temperaturas que venimos observando frente a la costa se mantienen por lo menos hasta la primavera entrado el verano estaríamos ante un tercer evento en el que el mar ha estado frío por el pacífico tropical ha estado frío por casi tres años consecutivos tres años consecutivos que la misma atmósfera tropical está más fría ya en un tercer año genera impactos diferenciados que incluso que el año 1 o el año 2 de este evento frío hemos visto como Lima por ejemplo a esta misma en esta misma temporalidad en junio del año pasado las temperaturas estaban dentro del rango normal entonces también digamos es un escenario que nosotros siempre estamos digamos es parte del seguimiento y el acompañamiento en cuanto a la vigilancia climática y que además también son temas importantes que finalmente devienen en algunas ya investigaciones más específicas asociados a los eventos extremos a las danas a las digamos a los que modulan estas caídas de las temperaturas a los sistemas dinámicos atmosféricos que finalmente también digamos tienen una fuerte influencia en el comportamiento del ciclo diurno de las temperaturas en diferentes regiones es parte de las investigaciones aplicadas que vamos también desarrollando con el propósito de que también nuestro trabajo más operativo más operacional tenga un buen insumo un sustento un feedback importante para que el tomador de decisiones también trabaje con estas herramientas que finalmente se convierten en herramientas de gestión porque finalmente sirven para la toma de decisiones esto sería todo doctor Baigorria gracias ministro gracias viceministra muchísimas gracias Grinia y nuevamente fascinado por la como los no estos análisis no son hechos en función de un dato dos datos o solamente las estaciones meteorológicas aquí estamos hablando de miles de millones de datos que son tomados a nivel global ¿no? a través de otros servicios meteorológicos mundiales organizados a través de la organización mundial de meteorología ¿no? entonces eso nos permite justamente ver como a nivel global la atmósfera del océano en sus tres dimensiones ¿no? se va comportando y eso como vamos bajando la escala hasta llegar hasta nuestro país y llegar a este nivel de detalles y como ven la interacción ¿no? es un ser meteorólogo es realmente ser un investigador un científico de buscar todas las informaciones pensar no solamente en dos dimensiones sino en cuatro dimensiones porque recuerden la atmósfera y esas arriba entonces no solamente es la distribución a nivel espacial sino también el levantamiento y la bajada ¿no? de masas de aire y su interacción pero también una cuarta dimensión que es el tiempo ¿no? entonces es como los estados ¿no? de esas como esas tres dimensiones todas las variables temperatura de humedad viento presión atmosférica como van cambiando ¿no? en el tiempo hora a hora segundo a segundo y todo eso es lo que se tiene que tener en cuenta para poder generar ese tipo de análisis entonces no estamos hablando solamente de usar una calculadora para poder hacer estos pronósticos estamos hablando realmente de gente con mucha capacidad de visión de análisis ¿no? y también tenemos que usar los modelos climáticos los modelos meteorológicos que justamente son capaces de procesar como les mencionaba miles de millones de datos a altas velocidades para poder generar este tipo de información una cosa importante que mencionó Grinia era de que esta información no es solamente por el arte de saber cuál va a ser la temperatura la próxima semana sino tiene esa información que es incorporada para gestión cómo usamos esta información a corto mediano y largo plazo para toma de decisiones ¿no? una cosa por ejemplo que está sucediendo actualmente es el problema de salud ¿no? bajas temperaturas enfermedades bronquopulmonares etcétera ¿no? la muerte de ganado por ejemplo que es muy importante no solamente por el animal que muere sino es una es la fuente llamémosle bancaria ¿no? de los agricultores porque ellos no van al banco y depositan su dinero sino mantienen sus animales y los venden ¿no? en el momento que ellos requieren entonces es un efecto muy fuerte y usando esta información es posible tomar decisiones como les mencionaba a corto mediano y largo plazo entonces la siguiente presentación justamente tiene que ver con la agricultura que ahora estamos hablando tanto de los problemas de seguridad alimentaria no solamente por problemas internos geopolíticos internacionales y cambio climático ¿no? entonces como toda esta información climática nuevamente a corto mediano y largo plazo puede ayudarnos a tomar decisiones y justamente la siguiente presentación es del ingeniero Glicerio Canchari Carrasco es del área de la subdirección de previsión agrometeorológica ¿no? y nos va a dar una corta presentación sobre los impactos de las bajas temperaturas en el sector agropecuario entonces Glicerio es tuyo adelante muchas gracias doctor y muy corriales saludos al señor ministro la señora viceministra muy corriales saludos y muy buenas tardes efectivamente doctor tal como mencionaba la ingeniera Grinia en cuanto a las a las perspectivas nosotros del área de agrometeorología hemos analizado el sector agropecuario para esta presentación básicamente en marco de este pronóstico estacional y también un poco para ver el tema de este a muy corto plazo en cuanto a los avisos que acaba de presentar la ingeniera este la ingeniera Gabriela de Cenami este de manera general este en cuanto a la este el pronóstico estacional hay que tener en cuenta que en la zona costera doctor este tenemos básicamente los sistemas agrícolas funcionan bajo bajo riego entonces en ese en ese sentido este los factores este térmicos tanto la temperatura máxima mínima son los factores que determinan el desarrollo de la de la campaña agrícola de la mucho de los rubros agrícolas sobre todo en la en toda la franja costera peruana entonces en ese sentido de acuerdo al pronóstico que se ha establecido Cenami tenemos temperaturas máximas mínimas en la costa norte dentro de su variabilidad eso significa que este las condiciones térmicas se esperaría dentro de su variabilidad climática por lo que este lo cual determinaría que las que la que la etapa de floración y fructificación de uno de los cultivos más importantes de la zona que es el mango y limonero estaría desarrollando dentro de su de su periodo correspondiente ¿no? ya que estas condiciones estarían este dentro de su normalidad de la misma manera también este el cultivo de palto que es otro de los esta campaña también se logre este mayor producción ahorita está en plena periodo pleno periodo de maduración y cosecha se espera que este este periodo de cosecha se alargue se llegue más o menos hasta julio agosto donde las temperaturas estarían dentro de su normalidad por lo que se espera que dice que el avance y la finalización de esta campaña de este cultivo esté dando dentro de lo esperado ¿no? dentro de lo esperado para sobre todo para la costa norte para para otros cultivos de la región como es el arroz que acaba de terminar la campaña grande que es el veintiuno veintidós sin embargo la campaña chica que está comenzando más o menos en los meses de julio agosto donde las temperaturas estarían dentro de su normalidad se esperaría que el establecimiento del almácigo el inicio de la campaña del trasplante al campo definitivo se estarían dando dentro de su normalidad acorde a su estacionalidad ¿por qué? porque estos cultivos deben establecerse en ese periodo para que pueda cosecharse en los meses de noviembre y diciembre a más tarde en enero porque a partir de enero febrero comienza la otra campaña grande que sería el veintidós veintitrés en toda la costa norte teniendo en cuenta que el cultivo este cultivo se siembra prácticamente todo el año en la costa norte sobre todo en los valles un poco más alejados de la zona litoral en cuanto a los otros cultivos de la región como es el frijol grano seco sobre todo en la zona de Lambaye que actualmente está en pleno periodo de establecimiento si bien hasta ahorita hemos tenido temperaturas un poco más frías se espera que durante este durante estos estos meses que vienen de acuerdo a los pronósticos las condiciones térmicas favorecerían el desarrollo de este cultivo para que pueda desarrollarse bajo las condiciones térmicas normales ahora hay que tener en cuenta que este en toda la zona costera sobre todo en el norte de acuerdo a lo que hemos visto en la presentación de la ingeniera Grinia este las temperaturas mínimas han estado predominantemente debajo de esos de esos normales han estado días un poco más fríos de las noches también noches sobre todo más frías de lo habitual eso se ha traducido básicamente este en dos cosas ¿no? en las en el cultivo de arroz sobre todo en las zonas próximas al litoral ha habido un un retraso en su en su periodo vegetativo y algunos casos de acuerdo a los reportes de la zona se ha presentado granos vanos o sea panojas vanos vacías debido a que el periodo de polinización ha coincidido con las temperaturas que con descenso de las temperaturas bruscas que en algunos casos ha llegado de acuerdo a los reportes inclusive hasta 12 grados entonces hay reportes nosotros tenemos de acuerdo a los reportes agrometeorológicos de las estaciones fenológicas que tenemos en la zona los rendimientos obtenidos han llegado hasta 9 toneladas es una productividad muy baja de acuerdo al costo de producción que tiene en la zona norte que está más o menos está en 10.000 o 11.000 sol 11.000 por hectárea lo cual no sería favorable para no es un favorable para los productores sobre todo el incremento de los costos de fertilizante y otros insumos durante los últimos meses entonces en ese sentido ha tenido impacto por otro lado también para el cultivo de mango que habitualmente en la costa norte inicia la floración en los meses de julio y agosto sin embargo debido a estas temperaturas un poco más frías este estamos en primeros días de junio se ha observado el inicio de floración de algunas plantaciones esa es una es una anomalía poco habitual debido a que este estos cultivos sobre todo en la zona de Lambayeque este el cultivo de mango Kent que es el uno de las variedades de mayor área sembrada para la exportación requiere temperaturas un poco más frías para la diferenciación floral ¿no? para generar flores para la siguiente cosecha este evento ha ocurrido de manera adelantada sobre todo en las ramas que no habían fructificado el año pasado tenemos flores este adelantados en esta campaña esto implica doctor dos cosas ¿no? dos cosas importantes este para el tema del esto de acá este primero que la cosecha en Lambayeque probablemente coincida con la cosecha en Piura esto implica una una probable disminución en el precio de venta del mango que podría afectar el ingreso económico de los productores por otro lado podríamos tener esta campaña un periodo de floración más extendida o sea estamos hablando de junio julio agosto probablemente de acuerdo al pronóstico que ha mostrado la ingeniera Grina y también de acuerdo al pronóstico que tiene la INFEN nos ha mostrado toda la información entonces tendríamos condiciones frías probablemente hasta septiembre octubre lo cual estaría induciendo que la planta comience floración de manera escalonada entonces tendríamos un periodo de floración muy larga este si es un factor favorable porque volumen de producción estaría favoreciendo para la próxima campaña esas dos cosas ahora en cuanto a la costa central si la cosa es un poco más más diferente porque de acuerdo al pronóstico que podemos ver tanto en la en tanto en la temperatura máxima mínima se esperaría temperaturas más frías de lo habitual o sea estamos hablando noches más frías como mencionaba la ingeniera Grina y también días un poco más frías lo cual implica por ejemplo la presencia de cobertura nubosa neblina lluvina entre otros ahora para los cultivos que predomina en la región que es el maíz amarillo duro este tomate entre otros que son más más sensibles a las condiciones con las condiciones frías durante este periodo habitualmente ralentiza su periodo vegetativo pero sin embargo de acuerdo a estas de acuerdo a estos pronósticos se esperaría que este periodo sea un poco más este poco más extendida de lo habitual ¿no? esto implica doctor este una cosa muy importante porque a medida que el cultivo permanezca en campo el productor incurre en varios incrementos de su costo tiene que el mantenimiento tiene que hacer todo lo que es mantenimiento agronómico labores culturales entre otros entonces eso implica costo entonces podría desde ese punto de vista podría estar impactando en la productividad en el ingreso económico del productor sin contar que este a medida que que este algunos sectores sobre todo en las zonas próximas del litoral probablemente haya este debido a la la presencia alta humedad y presencia de la novosidad también haya mayor incidencia de plagas y enfermedades ahora de la misma manera también ahorita tenemos doctor no sé si lo verán en los mercados tenemos mandarina que estamos estamos entrando en plena cosecha de mandarina algunos tipos de satsuma y también algunos este climenules este estos cultivos sobre todo en las zonas próximas al litoral necesitan un poco más de radiación para que este el color de la fruta y el este el sabor tenga una consistencia acorde a la variedad entonces este la prevalencia de alta humedad la novosidad es estas cosas este típicas que se presenta de habitualmente pero sin embargo se espera que durante este periodo tengamos un poco más mayor este mayor frecuencia de estos de estos eventos meteorológicos entonces esto va a implicar este que la cosecha el periodo de cosecha se alargue más ¿no? y también este el color la calidad de la fruta de manera visual para el mercado no sea tan atractivo ¿no? para algunas variedades sobre todo las más sensibles a las bajas temperaturas sin embargo doctor también la cosa es este no todo es algunos rubros van a ser favorables por ejemplo para el cultivo de papa cultivo de papa este tanto en la costa central y el sur estamos en pleno pleno periodo de desarrollo de la campaña dos mil veintidós este cultivo que está adaptado a las condiciones un poco más frías necesita noches un poco más frías para acumular materia seca y también esa acumulación de materia seca traduzca en lo que es tuberización y rendimiento de producción que es favorable para los productores ¿no? entonces este para este cultivo el ambiente se prevé muy favorable ¿no? y también este sin embargo este es probable que que también la alta humedad este este afecte sobre todo en el aspecto sanitario ¿no? por otro lado este en cuanto a los frutales sobre todo los caducifolios como es el la vid del pisco para este vid para pisco sobre todo melocotón entre otros caducifolios que actualmente podrían estar en reposo vegetativo pues estos cultivos en la etapa de reposo vegetativo requieren una acumulación hora frío ¿no? para que pueda inducirse por ejemplo en los meses de agosto septiembre para que pueda comenzar el etapa de brotamiento de floración de manera uniforme de manera un poco más consistente desde un punto de vista agronómico y también para el productor ¿no? porque mientras haya buena floración mientras haya una floración uniforme desde un punto de vista agronómico este es favorable para el productor entonces se esperaría que esas condiciones se presentan para este tipo de rubros ¿no? ahora doctor para el cultivo de olivo en la costa sur ahorita estamos ya hemos terminado la cosecha de la aceituna verde este según los últimos reportes este año habrá una buena cosecha buena producción de este rubro ¿no? este ahora hay que recalcar que desde más o menos desde el año pasado este noviembre de diciembre las temperaturas mínimas han estado predominantemente más frías de lo habitual sobre todo en la zona de la llarada que es donde se siembra más de 70% del olivo en el Perú ¿no? por eso es importante entonces han estado más frías de lo habitual entonces eso se ha traducido en dos cosas doctor se ha extendido el desarrollo la fructificación y la maduración de la aceituna sin embargo este se ha observado que este hay hay buena producción hay aceituna de buena calidad y buen color ¿no? entonces este producto de esa de esa situación este durante esta campaña este los productores esperan buena producción y en algunos casos todavía están están buscando quienes comprarían este las aceitunas que de esta campaña porque los de de los empresarios chilenos que vienen a comprar ya se abastecieron todo entonces todavía hay bastante aceituna para vender según lo que se informa en los últimos reportes ¿no? entonces para este rubro hay buena 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 campaña doctor se espera que la la aceituna negra que está próxima a esa cosecha también este se den este más beneficiosos para los productores ¿no? ahora doctor quería mostrarle para esta región la última parte tanto para la costa central del sur este la lo que mencionaba ¿no? la predominancia de temperaturas un poco más frías la presencia de novosidad y las lluviznas probablemente este genere ambiente favorable para el desarrollo de los factores fitopatógenos como lo podemos ver acá en el costado en el gráfico que son el déficit de presión de vapor esto es en kilopascales sobre todo en las zonas próximas al litoral como es el donoso que está más cerca a la zona en Chancay podemos ver que el déficit de presión de vapor está por debajo de 75 0.75 cuando se presenta ese tipo de situación hay un alto riesgo de incidencia de enfermedades que estamos hablando alternaria la rancha este milio entre otras cosas que afectan de manera significativa sobre todo cuando no hay un buen manejo agronómico de parte de los productores ¿no? han estado altamente favorables para la incidencia de enfermedades asociadas a la alta humedad sobre todo en la zona central ¿no? la situación contraria se ve en las estaciones que están un poco más alejadas de la zona litoral como podemos ver en Chira Olmos y Santa Rita ¿no? en la costa sur ¿no? donde estas condiciones son un poco más no son tan favorables para la aparición de enfermedades asociadas a la humedad ahora doctor en cuanto a la zona andina la mayor parte de los sistemas productivos bajo secano que es más o menos 80% se encuentran en descanso estacional en ese sentido no se prevé de acuerdo al pronóstico no se prevé impactos importantes sin embargo para la parte pecuaria de las zonas altoandinas la cosa está un poco más riesgosa eso es de manera habitual ¿no? de manera habitual debido a la estacionalidad ¿no? que año tras año se presenta ¿no? sobre todo para las para las crías juveniles y los animales débiles que habitualmente están asociadas a las probables deficiencias en cuanto al manejo pecuario ¿no? ahora en cuanto a esa estacional podemos ver que acá en el gráfico de abajo la índice de humedad en gran parte de la zona andina básicamente se ha reducido en el rango de deficiencia extrema eso es estacional desde los primeros días de abril ¿no? eso significa que el ambiente ya no es favorable para el desarrollo vegetativo ¿no? entonces producto de esa situación la mayor parte de los sistemas productores se encuentran en etapa de escaso estacional en cuanto a la zona a los cultivos importantes de la zona amazónica como es el café y cacao que son los cultivos de exportación y también más importante desde el punto de vista ingresos económicos para los productores se encuentran en este momento sobre todo en la zona de selva norte de selva central en pleno periodo de maduración y cosecha se prevé que las condiciones térmicas previstas alrededor de sus normales como se ve en el mapa de coral pronóstico estacional que acaba de explicar la ingeniera Grinia se esperaría que el ambiente sea dentro de su normalidad para que pueda desarrollar tanto lo que es la finalización de la campaña 2021-2022 y el inicio de la próxima campaña para esos cultivos importantes muchísimas gracias Glicerio sí nos estamos yendo un poquito más se nos ha pasado se nos está pasando el tiempo y muchísimas gracias por tu presentación y más bien quisiera recalcar el señor ministro y a todos las personas los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo nuevamente es qué tan importante cómo podemos usar esta información meteorológica climática para toma de decisiones estamos viendo por ejemplo cómo las temperaturas las humedades están afectando nuestros principales cultivos de exportación algunos de ellos favorablemente otros desfavorablemente entonces el hecho de que un producto un mango en este caso de piura que salga a la mismo momento que está saliendo por ejemplo en tumbes nos tira el precio abajo entonces incluso si nos proyectamos aún más todos estos productos de exportación tienen un proceso ya de planificación entonces esos productos esas cientos de miles de toneladas van a ir por buque o por avión dependiendo del cultivo y ya están programadas para entrar dentro de un mercado un mercado americano un mercado europeo por ejemplo un mercado asiático entonces el hecho de que por ejemplo se demore la fruta en el campo no va a cumplir con las metas y va a dejar desabastecidos esos mercados que traen millones de divisas a nuestro país entonces toda esta dinámica esta flexibilidad muchas veces podemos aplicar técnicas de manejo de aplicación de riego por ejemplo etcétera que pueden aliviar estos factores o corregirlos mejor dicho pero otras veces lamentablemente dependemos netamente del clima dependemos del tiempo y bueno el agricultor es básicamente quien toma esas decisiones de manejo para optimizar no solamente cuanto más va a producir sino reducir sus costos un buen manejo bajo un buen clima por ejemplo que un tiempo que nos reduce el periodo de tiempo en el campo va a hacer que como decía en serio las plantas ya no estén tanto tiempo en campo por lo tanto no van a estar más tanto tiempo expuestos a los hongos a los insectos y por lo tanto el agricultor si bien es cierto puede producir lo mismo pero va a reducir sus costos de producción por un lado y por otro lado por supuesto el ambiente va a dejar de ser pues tan contaminado entonces Cenami está metido en esta área de agricultura climáticamente inteligente que significa cómo usamos esta información para poder hacer el riego en el momento y la cantidad específica que necesitamos cómo reducir el número por ejemplo de aplicaciones de un fungicida de un insecticida basados en la humedad lo que hablaba del glicerio la humedad puede aumentar disminuir y se aumenta justamente es cuando vienen las explosiones de las enfermedades fungosas entonces en vez de estar aplicando cada 15 días por ejemplo un producto solamente lo aplicamos cuando se debe entonces reducimos los costos de producción pero por otro lado mantenemos nuestro ambiente entonces nuevamente es el lo interesante lo fascinante de Cenami que no solamente vemos el pronóstico del tiempo sino también cuidamos a nuestra población reducimos los riesgos estamos avisando cuando va a haber una desprendida un huaico estamos avisando a la población cuando van a la playa ¿no? y les sabes que va a haber demasiada radiación ultravioleta C y te va a causar cáncer ¿no? cuando hay neblinas en pasamayo ¿no? sabes que no circules porque es demasiado peligroso cuando un avión tiene problemas justamente de sensores por ejemplo de altitud ¿no? entonces la visibilidad del piloto puede realmente salvar gente pero eso no puede ocurrir si es que está nublado cuando hay demasiadas neblinas ¿no? entonces cuando vamos a ahora que se viene un invierno frío ¿no? ¿qué hacemos? escapamos para algún fin de semana largo y nos vamos a Chosica o a Guampaní ¿no? al bosque y en eso Cenami les avisa en qué momento puede haber un huaico y se tienen que protegerse una avenida entonces Cenami está bajo bambalinas ¿no? es como el ángel guardián ¿no? no lo vemos pero se está cuidando ¿no? el aire que respiras en Lima el aire que respiras contaminado vamos a estamos proyectando herramientas que te van a decir ¿sabes qué? ponte tu máscara o no vayas por esta calle ¿no? porque o toma alguna alternativa porque está demasiado contaminado entonces nuevamente somos Cenami es como el ángel guardián tú no lo ves pero está permanentemente alertando mirando riesgo analizando y tomando decisiones para que se puedan tomar en tal manera de previsión pero también posteriormente avisar para que las medidas posteriores a un desastre ¿no? como que estábamos hablando de este decreto potencial decreto de urgencia ¿no? pueda activar sistemas para ayudar a nuestra población entonces tenemos y todo esto es alimentado por ciencia absolutamente todo todas las herramientas que ustedes han visto detrás hay papers artículos científicos que justamente verifican ¿sabes qué? tal insecto ¿sabes qué? la línea el niño etcétera y cómo eso se interrelaciona entonces es un proceso continuo de investigación ¿no? estamos haciendo ahora mucho más énfasis en investigación dentro de CENAMI para que esta investigación se va a convertir en servicios que da CENAMI de aquí a dos tres años ¿no? de manera muy activa entonces es un proceso muy largo ¿no? pero tenemos ya una capacidad muy interesante puesta que realmente está normalmente ciudadano normal no lo ve ¿no? pero estamos ahí vigilando monitoreando y cuidando como si fuésemos sus ángeles guardianes muchísimas gracias ministro Montoya realmente hay muchísimas cosas más que podríamos mostrar de CENAMI pero esperamos realmente que nos invite nuevamente en algún momento para poder mostrarle otros campos en los que tenemos también muchísima acción dentro de a nivel internacional como nacional con la parte de hidrológico por ejemplo instrumentación etcétera y bueno lo dejo con la palabra muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor Maygorria muy interesante ahora la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo estadísticamente la población usa esta información tan valiosa? ¿hay alguna forma de mantenerse en comunicación con los usuarios los agricultores etcétera? ¿o es solamente nos limitamos a los medios de comunicación que difunden en la noticia? Nosotros nos comunicamos con la población meteorológicamente hablando e hidrológicamente hablando a través de nuestros avisos y alertas ¿no? Entonces de esa manera nos le enviamos información a los a los ciudadanos para que tomen medidas al respecto ¿no? En el área por ejemplo agrícola ¿no? Existen información que constantemente se está dando a los agricultores ¿no? Digamos boletines ¿no? para que ellos y entrenándolos también en todo esto arte del clima ¿cómo le llaman? inteligente ¿no? Para que justamente puedan saber interpretar ¿no? el clima en sus acciones entonces también estamos trabajando ya iniciando con lo que es las mesas climáticas en las cuales el personal de tsunami va se sienta con los agricultores ¿no? nuestro área de agrometeorología y ellos se integran ¿no? y interactúan justamente con los agricultores más bien tengo aquí la ingeniera Grinia que quiere intervenir la ingeniera Carmen también Grinia adelante sí gracias doctor gracias también ministro por la pregunta tan tan importante porque finalmente nos permite explicar también cómo es que el tsunami en los últimos años ha implementado los denominados foros climáticos con los usuarios del sector agrícola principalmente pero también hemos adaptado nuestros mecanismos de difusión a la necesidad misma de los agricultores y agricultoras por ejemplo de la región surandina en el que ellos reconocen por ejemplo que los mensajes de texto y la radio local son los mecanismos más efectivos para que ellos puedan tener acceso y conocimiento de la información que emitimos como 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 servicio como estado finalmente entonces tenemos una contraparte bastante importante en nuestras direcciones zonales que son nuestras oficinas desconcentradas y son nuestros mismos colegas especialistas digamos por ejemplo de la dirección zonal Puno quienes tanto en Quechua como en Aymara emiten el pronóstico del tiempo el pronóstico climático las perspectivas para las próximas semanas o meses en cuanto a las sequías las bajas temperaturas y eso finalmente nos vincula de manera más cercana con el usuario de a pie pero además digamos con otra tipología también de actores por ejemplo como el sector agua por ejemplo tenemos los denominados foros climáticos que son espacios de interacción importante con los actores clave del agua principalmente por ejemplo con la autoridad nacional del agua con quienes entre septiembre de cada año y hasta abril del siguiente año tenemos reuniones mensuales virtuales en el que el especialista el hidrólogo el meteorólogo el climatólogo le explica cuáles son estas condiciones los pronósticos a corto plazo mediano plazo y cómo estos inciden finalmente en un pronóstico hidrológico por lo tanto vamos articulando nuestros productos ya no solamente como tiempo o solo clima o solo hidrología sino más bien productos articulados para el tomador de decisiones eso es lo que lo que quería complementar doctor Rebor gracias gracias también tenemos la ingeniera Carmen Reyes del área de agrometeorología adelante Carmen sí buenas tardes señor ministro solo para reforzar lo que ya usted doctor Baigorria había mencionado nosotros como CENAMI participamos dentro de lo que es la implementación de las plataformas de gestión agroclimática que es una medida de política dentro del plan nacional de competitividad y productividad en ese sentido nosotros tratamos de acercar la información que generamos a los productores agrarios hay todo un proceso de capacitación de fortalecimiento de capacidades para ellos para que puedan hacer un mejor uso de la información en estos espacios de diálogo se discute de manera horizontal los pronósticos y se generan recomendaciones para que ellos puedan hacer uso de ellas y disminuir los riesgos en sus diversas actividades gracias muchas gracias Carmen ahora tenemos a Gabriela Rojas quien ya nos hizo una presentación por favor muchísimas gracias sí rápidamente solo para complementar también en el caso de lo que es en el marco de la gestión de riesgo de desastres justamente los avisos y pronósticos son canalizados directamente también a los centros de operación de emergencias en este caso el centro de operación de emergencias nacional eso es dentro de lo que nos corresponde directamente como sede central y también a través de nuestras direcciones zonales que son nuestras áreas desconcentradas a nivel de todo el país en las cuales también tienen una coordinación directa con los centros de operación de emergencias regionales y locales ellos justamente son de primera mano los que reciben esta información para justamente establecer los análisis de riesgo y las acciones inmediatas que se puedan hacer en el día a día frente a los eventos hidrometeorológicos extremos gracias sí ministro Montoya muchísimas gracias Gabriela una cosa más también me estaba olvidando que nosotros cuando existen avisos por ejemplo o alertas enviamos mensajes de textos a los tomadores de decisiones no a los usuarios y déjeme un paréntesis también de unos 20 segundos para hacer también propaganda al app de Cenami en el app de Cenami ustedes lo pueden bajar en Google por ahora está en Android pero ya va a venir pronto en Apple y justamente en ese app es donde cualquier persona puede accesar a través del app las condiciones actuales meteorológicas actuales así como los pronósticos para el lugar donde se encuentra entonces esa es la otra manera que también estamos entrando muy fuerte en la interacción con nuestros usuarios presentando información de alta calidad en el momento preciso justamente para su toma de decisiones así es bueno muchas gracias muy interesante todo ello para también decirles que a fines de julio antes de las de fiestas patrias vamos a organizar un encuentro científico sobre el ambiente en el que se van a presentar nuestros institutos para mostrar a la población lo que estamos haciendo estará el YAP Cenami por supuesto el IGP y el INAI-GEM y también podríamos invitar a personas investigadoras de otros institutos de otros sectores que estén haciendo investigaciones relacionadas con el ambiente ¿qué les parece? Fantástico señor ministro ahí estamos primero en la fila de todas maneras tenemos muchas investigaciones en muchas áreas y bueno sería el mejor escenario para poder mostrar no solo mostrarlo sino interactuar ¿no? sobre nuevas líneas de investigación y nuevas direcciones que podamos ver para complementar forzar y empujar ¿no? la parte de ciencia en el Perú Perfecto gracias gracias muchas gracias Listo entonces nosotros por nuestra parte ya concluimos no sé si usted señor ministro tenga algo alguna otra pregunta para nosotros para nuestro personal No, no es la última pregunta que les hice la única es eso hay que tratar de que la información llegue lo más que se pueda a los usuarios para que todo ello sea productivo en beneficio de la sociedad creo que hay que intensificar esa relación porque a veces no es usada por falta de digamos de canales y finalmente se pierde la oportunidad ¿no? de eso Gracias gracias muy interesante entonces más bien por favor recomendación abríguense porque las temperaturas van a disminuir un poco más ¿no? y cuídense mucho de la salud quedamos entonces a su disposición señor ministro muchísimas gracias por todo gracias que va gracias tierra solo hay una siempre con el pueblo gobierno del Perú bicentenario del Perú dos mil veinticuatro tres mil veinticuatro